Baila muy chico, rojo Mi cabeza, mi adoración, eres tú Mi costigo para vivir, eres tú, mi señor Mi cabeza estará en mí, es mi luz y mi sanción, tu amor, eres tu Señor, y por siempre me alabaré, tú eres todo. Mi cabeza estará en mí, es tu amor, eres 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 tu amor.